La psicóloga Pilar Sordo fue la encargada de dar el Vamos este jueves al comienzo del segundo semestre de los alumnos de la Universidad Santo Tomás de Concepción con su charla motivacional Tú puedes ser el protagonista de tus sueños. La idea fue entregarle a los asistentes una especie de orientación para incentivar a los alumnos a que luchen por alcanzar sus sueños y metas. Según la terapeuta y autora de varios libros éxitos de venta sobre la forma de ser de los chilenos, una de las características de nuestra cultura es que no somos agradecidos de lo que tenemos y de lo que logramos.